Tú, porque soy Chaucero, nací pa' esto, soy Chaucero, soy el Chaucero. Hey, damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de nuestros podcast. Yo soy Gazú y esto es el Chaucero. Hoy contento, alegre de estar de vuelta por acá. Ya días no habíamos aparecido por estos lados porque teníamos el pedo del Chaucero tranqui, pero hoy estoy con un invitado especial y estoy con nuestro querido amigo, nuestro pana de Punto Joven, Jorge. Yo me olvido tu apellido ahorita, loco. Sos tacaño. Jorge Medina. Jorge Medina, ya en la entrada. Es el tacaño este. Jorge Medina, ¿cómo estás, loco? Estoy tranquilo, saludable. ¿Relajado? Relajado. ¿Qué sientes estar ahí y no acá? No sé, me causa más energía. Creo que es más rico ser cuestionado que cuestionar. ¿En serio? Sí. Sí, es muy complicado. Te pones en el centro del huracán. Centro del huracán y te pones en los zapatos de tu entrevistado. Correcto, correcto. Pero bueno, muchos hemos visto las entrevistas de nuestro querido amigo Jorge y ha causado un poco de revuelos por la forma en la que la entrevista, su formato. Pero para llegar a eso, queremos aclarar que este brother no viene de ahorita, pues. O sea, no venís saliendo de ahorita. Ya venís haciendo contenido. Hace mucho. Te puedo decir, contenido, contenido 2018. Trabajando en medio 2011. ¿2011? Ok. Y antes, bueno, para empezar, ¿sos de Nicaragua o sos de Honduras? Nací en Honduras en el 93. Mi madre emigró con toda mi familia en el 98 hacia Nicaragua. Estuve en Nicaragua hasta el 2012 y luego retorno para acá. ¿Y eso que se regresaron para acá? Mi familia ha sido así bien nómada. Tiempito aquí, tiempito allá. ¿Pero no tiene nada que ver el gobierno, el comunismo y todas esas cosas? No, en absoluto. Es porque como tenemos familias en Nicaragua y en Honduras, entonces estamos en esa combinación según como nos encontremos la estabilidad en ese momento. Correcto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ya que sos una persona que ha vivido en ambos países, es heavy vivir en Nicaragua. O sea, a pesar de que somos países vecinos, tenemos bastantes diferencias a nivel político. Claro. ¿Es un poco delicado el tema de los medios de comunicación allá? Ahora sí. Es muy complicado. Querer ser crítico, ser un periodista crítico, un podcastero crítico, rápido te deportan, rápido te sacan, te exilian. ¿En serio? Sí, de inmediato. Pero yo prefiero que me exilien a que mame como preso político. Estás preso político un tiempo. Ahorita lo están exiliando, pero antes era cárcel de unos 3, 4, 5 años. Oh. Sí. Por ejemplo, la Miss Universo. Creo que fue Miss Universo de Nicaragua. Nicaragua no, Miss Universo, ¿verdad? Sí. Sí, la deportaron, ¿verdad? Ella no logró ingresar a su país porque en el evento en El Salvador, ella dijo que lamentaba lo que estaba viviendo en Nicaragua, en cuanto a política se refiere. Y habló cosas así bien duras del gobierno y por eso se le impidió ese ingreso. Ay, qué delicado. Es un contraste. Tú cruzas de vano a las manos hacia Nicaragua y tú sientes una diferencia abismal. Hay una paz increíble en Nicaragua. Todo es verde. Desde que tú entras ves mucha fauna, mucha flora. Le llaman Nicaragua tierra de lagos y volcanes. Muchos volcanes, mucha agua. Las calles limpias, la educación de la gente, las carreteras impecables. Desde que tú entras sientes como, guau, qué rico esto. Y en cuanto zozobra delincuencial o criminal, sientes una paz increíble, muy diferente cuando estás en Honduras, que caminas así, que me roban el teléfono, que debo estar con cuidado, que alguien pueda hacerme daño, que se aparque el de la moto a mi lado. Entonces estás acá, pero allá no. Allá tú ves una paz increíble y ves policías en cada esquina. Entonces, ¿por qué la gente se queja de Nicaragua? ¿A tu perspectiva? A perspectiva. No se quejan por falta de paz, porque hay mucha paz. Tampoco por falta de recursos naturales, muchos recursos naturales. De repente el salario mínimo es muy bajo. En Nicaragua un salario mínimo es 7.000, 8.000 lempiras de aquí. Si tú eres un maestro, tú vas a ganar 7.000, 8.000 pesos allá, mensuales. Lempiras de aquí, ¿entiendes? Que son como unos 9.000 córdobas de Nicaragua, si eres un maestro. Y la canasta básica bien alta, entonces por ahí va. Ah, por eso va el tema, pero a nivel de seguridad, infraestructura. Ah, eso es increíble. En salud, hermano, en salud. Tú vas a Nicaragua, un hospital, hermano, y te hacen cualquier operación sin que lo vayan a tener un solo centavo. Mira qué cosa. Hay gente de Honduras que va a Nicaragua, que lo atiendan. Sí, en las fronteras pasa bastante eso, ¿verdad? Sí, mucho. Y no, hay gente de Tegucigalpa, de Danlí, de cualquier rincón del país, va a Nicaragua a que lo operen, porque allá, o sea, cualquier enfermedad te lo operan sin que lo vayan a tener un 5. Médicos de Cuba. Ok. Y ya hablando un poco, dejando ese tema de lado y hablando un poco de tu infancia, loco, ¿cómo fue tu infancia? Fue dura, fíjate. Gracias. Qué bueno. Casi como que nos entrevistan, cuando nos entrevistan, casi nos ven como material. Pero cuando un tipo como tú quiere hablar a profundidad, es causa rico. Tú dijiste infancia ahora y sentí... Mira, te cuento algo de grosso modo. Mi madre fue secretaria de mi padre. Mi padre era alcalde. Por eso tengo ciertos genes políticos. Mi padre era alcalde. Y yo no sé si mi madre me hizo en el escritorio el alcalde. Era su secretaria. No puede ser. De repente eso pasó. El caso es que mi madre salió embarazada de mi padre y mi padre no me reconoció como hijo. Un tipo cruel. Porque yo crecí en extrema pobreza. En el podcast que te hice, tú dijiste que le tenías miedo a volver a la pobreza. Algo así viví. Y pobreza extrema, pobreza extrema, ir a la escuela con zapatos gastados o ir a la escuela con ropa prestada de mi hermano mayor o cosas así. Mucha crisis económica, mucha falta de comida. Mi primera bicicleta la tuve a los 16 años porque yo la compré. Nunca tuve carrito. No puedo jugar PlayStation porque nunca pude jugar Play. Pero nunca tuve una Play. Y muy diferente a tu caso que tuviste en eso. Y está claro jugar PlayStation con tu dedo. Perdí este dedo en el 2016. Fíjate, un accidente en moto. ¿En serio, loco? Sí. Jugar PlayStation así no es fácil, amigo. Mi hermano me dice que compremos una Play y yo le digo, no creo poder jugar, hermano. Ya si fuera Atari, sí. Pero eso es lo que menos me importa, jugar Play. Lo que me preocupa es que no puedo matar un piojo. Tampoco una pulga ni abotonarme la camisa, ¿me entiendes? No puedes dar un like completo. Me sirve porque si me caes bien te doy un like. Si no me caes muy bien te doy este medio like, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Muy bien. Muy bien. Ok, entonces, bueno, ya vamos a llegar a cómo perdiste el dedo, ¿verdad? Ahora, con el tema de la accesibilidad a la tecnología en tu niñez, muy complicado. Nefasto, viví en un pueblo. ¿Cuál es el pueblo más pobre, digamos, de aquí de Francisco Morazán? ¿Usted que anda en Pueblo Sin Pueblo, Pueblo? No sé. ¿Un pueblo el más pobre? El más pobre. ¿Será San Ignacio? ¿Cuál? ¿El pueblito más remoto? Ajá. Ajá. El pueblo más pobre en el que yo he visitado, o sea, pobre con respecto a la infraestructura y cómo llegar, Candelaria. ¿De repente por ahí? ¿Vos conoces Candelaria? No. No, Candelaria queda, está, es que demasiado, es lo más humilde que yo he visto en mi país. Ok, te cuento la historia a grosso modo. Crecí en un pueblo muy pobre, escasos recursos económicos, mucha pobreza, sin saber quién era mi padre. Caminaba con mi hermano con una mochila, en la mochila andábamos una vianda con frijoles parados, un huevo cocido y nos íbamos a cortar café a las 5 de la mañana a diferentes haciendas. Cuando andábamos cortando café, pasaba un auto del año, en ese entonces, 2011, 2008, 2007, todos los años, pasaba un tipo muy conocido de la ciudad, millonario. Pasaba en el auto y nosotros le pedíamos jalón. ¿En qué tiempo tenía el dedo completo? Sí, ahí pedía jalón completo. Pero le pedía jalón con la derecha y le pedíamos jalón y el tipo solo nos aterraba de polvo. Para no cansarte la historia, 16 años después me enteré que ese tipo era mi padre. O sea, un contraste distinto. Yo vivía un par de cuadras de su casa, él multimillonario y mi madre bregada por darme un huevo en las mañanas. ¿Y el man nunca dio nada? Nada más. Y si tú lo ves, ese cabrón está cagado a mí. Hijo negado, hijo cagado. Sí. Ese cabrón, ese cabrón está cagado a mí, ¿me entiendes? Era imposible que el tipo este no supiera que yo era su hijo. Completamente imposible. Y eso sí produjo traumas, traumas nefastos. De repente ves un traumado aquí frente a ti. Ten cuidado que puedo matarte con un martillo. Sí, sí, sí. Cagado. Ok. Entonces, ¿qué tipo de traumas te generó eso en la infancia? O cuando te diste cuenta. Vivir sin padre es duro. Porque tú estás así chamaquito jugando descalzo con una calzoneta y la barriga chorrea de superfrijoles. Tú juegas con tus primitos. Pero tus primitos tienen un papá. Entonces el papá llega y tu primo dice, papi, papi, dame 10 pesos. Y tú quedas buscando a quién carajo. Le dices, papi, papi, dame 10 pesos. No tienes a nadie. Entonces te crees así, solo agachas tu cabeza y te haces a un ladito. Entonces eso va generando traumas. La ausencia de paternidad. Lógicamente, cuando me enteré, fue más duro. Porque tú dices, guau, este tipo fue tan cruel que yo viví en calamidades extremas. Este tipo multimillonario a un par de cuadras de mi casa. Y ni siquiera tuvo la dignidad de poder decir, oye, si no quiero. Porque el tipo está casado con un hijo. Casado, casado. Decir, oye, si no quiero dañar mi matrimonio, por lo menos escondida. Yo lo hubiera hecho. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Sí, o sea, por lo menos tener el guirro estable. A escondida, ¿me entiendes? Llevarle a aquel niño que está allá, mira, que es ese hijo mío. ¿Me entiendes? Pero ni eso, papi. Y a veces me encontraba en el parque. Yo un niño chiquito me encontraba en el parque. Y me decía así. Y yo, ¿por qué me saludó este señor? No entiendo que me ve. Otro día nos encontramos en una iglesia. Yo iba a leer la palabra. Era católico. Él era el que lideraba el área de la liturgia. Y él me dijo, padre, al sacerdote, yo quiero leer la palabra hoy. Y él me dijo, padre, listo. ¿Entiendes que con Julano? Cuando fui donde él, hey, ¿cómo estás? ¿Sabes una cosa, sí? Yo soy como familia tuya. ¿Tú sabes eso? Yo no sabía, hermano. Trece añitos. Y yo, ¿en serio? Sí. Es que no sé, es que tu abuela fue prima de mi bisabuela, tatarabuela. Algo así, pero familia mía vení siendo, fíjate. Lejana, pero vení siendo familia. Qué cabrón. El descarado. Qué cabrón, hermano. Qué heavy, bro. ¿Y tu mamá siempre fue secretaria? ¿O qué pasó después de que tuvo esa relación con él? Muy sufrida. Mi madre sufrió mucho en el amor. Fue una señora que intentó encontrar el amor y no pudo. Tres hijos de diferentes papás. Esas mujeres que tienen un hijo no les va bien. Luego buscan otra pareja tampoco y otra pareja tampoco. Tres hijos. Nunca encontró el amor. ¿Cómo vive tu mamá? Está viva, gracias a Dios. La señora tiene paz ahora en su corazón. No le falta nada. Dios me bendijo a mí para cuidarla. Pero en cuanto al amor se refiere, carece. Carece de esa media naranja. Carece de ese que le sople el pinol cuando esté caliente. Carece de ese que le rasque la espalda o que le lave la espalda en el baño. ¿Me entiendes? A huevos. ¿Y en qué momento tu mamá decidió? Vos me dijiste que vivías en el campo. Fuiste un... Un campesino total, hermano. Ok. ¿Y de qué trabajabas? ¿Vos lo trabajabas para vos, para tu familia? ¿Ustedes cultivaban su comida o trabajabas para alguien más? Para alguien más. Teníamos una finquita de dos manzanas. Con nosotros sacábamos pecho en aquel entonces. Dos manzanas es nada, hermano. Una parcelita. O sea, trabajábamos afuera cortando café, sembrando bananos, estaquillando tomates, sembrando maíz, frijoles, arrancando frijoles, aporreando frijoles. Mi vida fue en el campo todo el tiempo. Estudiaba y trabajaba en el campo a la vez. Ok. ¿Y en la escuela, loco, qué tipo de alumno sos? Bueno, fuiste. Dedicado, fíjate. Muy dedicado, muy rebelde, muy loco. ¿Pero no fuiste de vicios? No, no. Fui bien popular. Sí, mi primer trago me lo metí a los 11 años. Alcohol. A los 11 años, loco. Por eso yo no recomiendo nunca que un hijo se cree sin padre, ¿me entiendes? Porque hay estas carencias. Mi primer trago a los 11 años, mi primer cigarro a los 12, y mi primer puro marihuana a los 13. Ok. ¿Y seguiste con eso hasta qué edad? Fíjate que hasta los 16. Solo tuve tres años en vicios. O sea, de los 16 para acá, no. Nada de alcohol, nada de marihuana. Sí, me tomo una cervecita cuando hay cansancio, ¿me entiendes? Y me agoto, pero en mi casa, antes de dormir, una o dos cervezas. ¿Pero la marihuana? No, no. Esos tres años. Pero no fue un consumo mucho, muchísimo. No, sí metí unos cuatro, cinco, ocho churros, ¿me entiendes? En ese proceso. Pero no sé, a los 16 años como que sentí que eso no me iba a llevar a nada bueno. Y comencé a dejarlo. Y a los 16 años maduré. Ok. ¿Pero te agradeces del colegio? Bachiller en ciencias y letras. Como lo hicimos nosotros aquí, bachiburro. Vio y bachiburro. Bachiburro. ¿Todo, hermano? Sí, bachillerato. Es lo que toca, pues. Porque en ese tiempo solo habían dos opciones. O bachillerato. Bueno, tres. Pero si tenías escuela, colegio privado. Bachillerato, ciencias y letras. ¿Cómo se llama? Perito mercantil. ¿Así llama, perito? Sí. Contaduría, creo que hay también. Y hostelería y turismo. Pero si hostelería es turismo, si estabas en un colegio más... Allá no existe. En Nicaragua solamente bachillerato en ciencias y letras es todo. No existe ningún otro tipo de bachillerato. Y comercio, comercio, comercio. Allá no existe ningún otro tipo de bachillerato. Solamente ciencias y letras. Ok. ¿Y te viniste a qué edad a Honduras? ¿Cuántos años tenías cuando tenías a Honduras? Dieciocho. Dieciocho. ¿Y te viniste solo con tu mamá? Mi mamá y mis hermanos. O sea, ¿qué viven acá? Están acá ya, asentados, estables aquí. Ah, muy bien. ¿Y eso cómo fue ese proceso de que tu mamá agarró el valor de la universidad de Honduras? Mira que era más mi abuelo. Quien nos crió a nosotros fue mi abuelo. Quien tomó la figura paterna fue él. Él era como... Yo me creí viendo a mi abuelo como el jefe de la casa. Entonces, tanta pobreza, hermano, en aquellos pueblos, en aquel pueblo, yo dije, no podemos seguir aquí. Tenemos que emigrar. Ya me empezaba a gustar la comunicación. Ya lo ocultaba en radios locales. Había radios en mi pueblito. Entonces, yo lo ocultaba ahí. Entonces, yo quería como emigrar hacia Honduras en busca de algo más grande. Entonces, convencí y persuadí a mi abuelo. Al emisio se ponía renuente, que no, tú estás loco. Y abuelo, vámonos para Honduras. Aquí no hay nada. Aproveché que el gobierno ganó en ese entonces, en el 2011. Yo le dije, abuelo, se va a poner feo. Y por ahí lo manipulé, ¿me entiendes? Y te viniste con todo ahí. Con todo el equipo, con toda mi gente, con toda mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi abuelo. Y empezamos aquí desde cero, con un poquito de capital, hacer una casita y empezar a trabajar. Pero no en Tegucigalpa, sino que en Danlí. En Danlí. En Danlí. Y allá fue donde hiciste tu carrera en medios de comunicación. En Danlí. Yo he visto varias veces que has comentado que estuviste bastante tiempo en medios de comunicación. ¿En qué medios estuviste vos? Mi carrera en radio empezó en Nicaragua. En radio la nuestra, una radio local. Luego en Danlí empecé, que le doy la gracia, yo siempre lo digo. Jaime Neri Díaz me abrió la puerta de un canal local a TV Danlí, a Viva Televisión. Ahí estuve un año, luego en Canal 24 estuve otro, otro año y dos años en canales. Y después nació mi programa local, Punto Joven. Ya no era un tipo de trabajarle a un canal, sino que yo tenía mi propio espacio. Yo pagaba al canal más bien por el espacio y yo conseguía las pautas comerciales. Oíme, y es pijado. Yo trabajé en Danlí, en la Mix FM, con Wilson Godoy. ¿Y tú viste en la Mix? Sí, yo estuve en la Mix. Ah, pero nunca te vi en el 24, de repente me viste y no me reconociste. Sí, ustedes estaban... El canal estaba en la par, ¿te acuerdas? Estaba en la par, sí. Sí. Y yo estuve en la Mix FM cuando empezó, que estaba DJ Locky, creo que se llamaba Wilson Godoy. Wilson Godoy. Estaba un gordito en silla de ruedas, no recuerdo cómo se llama. Y que eran mis compañeros de radio. Y la pauta era clavo, porque como es un pueblo, no se paga mucho. No se paga mucho. O, por ejemplo, a veces me daba cuenta que la pauta era ir a traer dos pollos a cambio de una mención, ¿me entiendes? Eso fue cuando se prostituyó. Cuando la televisión empezó en su auge, en Danlí sí, valía 15 mil, 20 mil pesos una pauta. Y en radio también 15 mil pesos. Pero se fueron como abriendo demasiados canales y de repente había en Danlí más canales que en Niños Felices. Y había más radios que en Niños Felices. Y entonces, había tanta competencia. Tú ibas a vender una pauta, un lugar, ¿cuánto vale? 5 mil mensuales, no, si a mí Julano me lo da por dos almuerzos. Sí, a huevos, es lo que pasa. Entonces, déme dos almuerzos también para hacerle la competencia al otro. Y así. Y Punto Joven empezó como un programa de entretenimiento musical. No, Noticias, Noticias. Nunca me gustó el entretenimiento. Siempre sentí que el dinero estaba en los tiburones. Siempre sentí que entrevistar políticos era. Siempre sentí que ponerlos en jaque mate era. Ahí estaba el business también. Ahí estaba el negocio. Y entonces, yo empecé a ser bien duro en las entrevistas. Porque yo dije, dame un segundo. Si yo, mira, yo miraba, yo trabajé como camarógrafo, editor, productor de noticias y reportero también. Pero yo miraba que los presentadores se sentaban así y decían ellos, vamos a otras noticias. Hoy el local de la ciudad inauguró un poniente de movimentación. Adelante con el reporte. Y decía, ¿por qué tiene que ser así? ¿Me entiendes? Y con el saquito y la corbatita así. En otros temas, el presidente de la República visitó el Departamento del Paraíso. Dice, aquí está el reporte. ¿Por qué tiene que ser así? Entonces, cuando yo dije, voy a abrir un programa de televisión en el que pueda ser yo, ¿me entiendes? Entonces, yo comencé, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles. Hoy está el regidor tal o el alcalde tal. Y si me picaba la nariz o tenía un moco, yo me lo sacaba bien vivo, ¿me entiendes? Está moco bien vivo, alcalde. Disculpe, me voy a sacar este moco, carajo. Alcalde, ¿cómo está? Y entonces, la gente decía, ¿qué está pasando aquí? Este tipo trae algo loco. Y yo empecé a ser bien duro. Alcalde, ¿usted tiene amante? Y entonces, la gente, ¿qué huevo preguntarle esto al alcalde? O, alcalde, ¿alguna vez usted ha robado? O, ¿cuánto dinero tiene, alcalde? Y eran preguntas, al parecer, bien estúpidas. Pero, fíjate que gustaban. Y la gente, hey, pues si te llegas aquí al alcalde. Y ahí. O sea, de ahí agarraste ese formato de entrevistar. Y ese es lo que pegó siempre. Y ese es lo que te ha funcionado ahorita. Pregunta estúpida, hermano. Pregunta estúpida. ¿Él es infiel a tu mujer? Y preguntarle así a diputados, ¿me entiende? Diputado, ¿cuánto dinero tiene usted? Diputado, ese carro que usted tiene, lo compró el Estado, se lo regaló. Recuerdo que una vez hice una entrevista a Reynaldo Sánchez, cuando estaba el Partido Nacional en pleno peso. Y le dije, ¿usted viajó a Danly, señor Reynaldo Sánchez? Entonces, él dijo, sí, sí, mire, aquí es lo otro. ¿Cómo sintió la carretera como está destruida? Es que, mire, o viajó en helicóptero. Y vieras qué pegó eso. Eso fue un escándalo a nivel nacional. Ay, que te la ingeniaste, va. Descubriste el formato. Descubriste el formato. Pero a la vez, yo me daba cuenta que te dedicabas a hacer sketch. En ese entonces, solamente eran entrevistas, noticias, pla, 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 noticias. Pero en el 2018, yo estaba en números rojos, con un estrés a punto de darme un derrame cerebral. Estaba pagando más de lo que ganaba, es lo que tocaba decir, mendigando para una pauta. Llegaba a casa comercial y, mira, Gazu, vengo a cobrar el mes de publicidad. No, yo no tengo dinero. Jorge, agárreme estos zapatos. Carajo. Está bien, déme ese par de burros, entonces. O déme ese par de camisas. Entonces, empecé a caer en un desfase económico. Y yo dije, no puedo seguir así. Tengo que hacer algo distinto. Entonces, en el 2018, monetizé una página en Facebook, justo cuando Honduras se aperturó en esa área. Y comencé a hacer sketch, porque ya había trabajado en unos sketch en Nicaragua. Y hacían mamaditas así, locuras, de que Julano era el marido y Sotana la esposa. Pendejaditas así. Un día hice uno, lo subí. La página ya monetizaba. Pero yo no le entendía el trámite. Lo subí y me fui, recuerdo, a hacer un reporte. Cuando yo iba de camino en mi moto, caminaba en una motocicleta negra. Iba de camino y clink, 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 clink. El teléfono sonaba. Yo, ¿qué será? ¿Algún virus? Cuando llego al lugar, veo mi teléfono. Oye, en tres horas el video tuvo un millón de reproducciones. Y me generó como mil dólares. ¿Cuál fue tu primer pago en redes sociales? Mi primer video que generó plata. Yo miré mi millón de reproducciones en ese entonces. ¡Wow! Corrí a mi casa, revisé la página y había generado mil dólares en tres horas un video. Y yo dije, este es el negocio. De inmediato renuncié a la televisión local. Renuncié a todo lo que es prensa, periodismo. Y me metí en el mundo de la creación de contenido. Ahora, regresando un poco a lo de prensa. ¿Vos estudiaste para ser periodista? En lo absoluto. Solo soy un simple bachigurro. El otro día vi en un podcast de que a Supremo le dijiste ser iletrado. Iletrado. Sí, es que la gente comenzó a criticarme. Porque cuando yo vine a Tegucía Alpa con el proyecto de podcast hace tres meses, tenía que hacer un ruido. Y de que qué ruido hago aquí. Para poder decir, oye, existo. Mírenme aquí. Entre todos ustedes, que ustedes ya estaban bien montados. Y yo, ¿cómo le digo a estos cabrones que existo? Entonces, llevé a Miguel Caballero Leyva, que es bien estudiado. Y le dije en un podcast, oye, yo no creo en la universidad. Es la peor estupidez que puede existir. Yo dije clip y yo dije, este man está loco. O sea, ¿incorrecto la cosa que vos le dijiste? Es la estrategia, todo. Ok. Yo no creo en la universidad. Yo creo más en leer un libro que ir a buscar un título universitario. Hay cierta razón en eso. No creas que todo está confuso. Porque hoy en día estudiar es para guindar el título. Veo ingenieros, abogados que venden agua helada. ¿Me entiendes? Para estudiar, tener un título y trabajar, tienes que tener cuello y argolla política. Lucharle los zapatos a un político. Hacerle los mandados para que te pueda dar un cargo. Entonces, pero sí estudiar te ayuda para tu conocimiento personal. No estoy de acuerdo, no voy a estudiar. Lo usé como estrategia y pegó. Sí, con ese episodio fue el que la gente... Con ese hit. La gente, todos te volteamos a ver. ¿Quién fue este imbécil? La neta, yo dije eso, loco. ¿Qué pedo con este maje que está comentando esto? ¿Quién es este imbécil? ¿Por qué utilizaste eso? Pero ya entiendo que fue una parte de estrategia. Pero igual, y Miguel se vio un poco incómodo. Por supuesto, cualquiera. Pero Miguel, un gran amigo que fue, me llevó a su programa y me dijo, tú sigues sosteniendo eso, solo te usé, Miguel, por un tiempo. Bueno, qué maravillosa jugada. Ok, ¿por qué te viniste de Danly para Tegucigalpa? No, no me he venido todavía. O sea, seguís, tu casa principal está allá. Mis proyectos están allá. Acá estoy para el proyecto de podcast. Me la paso bien. Me gusta Tegucigalpa. Ha sido como un lugar, un oasis. Me aíslo de allá, me vengo para acá, me respiro, me relajo, trabajo en este proyecto y retorno a ver mi proyecto y vuelvo aquí. Estoy acá. Ok. En el tiempo que has hecho los sketches, ¿cuánto dinero has hecho? Es bien pagado, fíjate. En aquel entonces, ahorita se ha bajado bastante, pero me capitalicé cuatro años. ¿Qué compraste? No me digas número, pero ¿qué compraste? Gracias a Facebook. Uy, hermano. Dos, tres casas. Y un chico de carro ahí. Cuando pasa por mi casa, dijo, Ariadne, parece que pasa por un dealer. ¿Qué carros tenés? Muchos, buenos. ¿Pero tu favorito cuál es? Las Hilux. ¿Las Hilux? Sí. Yo soy Don Chuyo, el de las Hilux. Sí. Este que vende carnitas y tiene Hilux. El clásico, el clásico. Ok, ahora, con este tema del podcast, después de esa entrevista que le hiciste a Miguel Cadero Leiva, has tenido otras entrevistas. ¿Cuál consideras vos que ha sido la entrevista con más fricción que has tenido? Describe fricción. Fricción, como que no te has sentido cómodo, que sentís como que chocan. Mira, yo soy bien estratégico y cada entrevistado que yo llevo es para obtener cápsulas. Entonces, me gusta que el entrevistado se suelta, ¿me entiendes? Yo entrevisté a Antonio Sandres y le digo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, muy bien. Un poco desvelado, Jorge. ¿Por qué desvelado? Ah, salgo de noche siempre. Nunca salgo en el día. ¿Eres como los murciélagos o como los gatos? No, soy como las putas. Y yo dije, sí. Este es mi invitado fascinante. Me dará muchas cápsulas. Entonces, ese es el invitado que me gusta, el que es bien suelto, ¿me entiendes? El que no teme en responder muchas cosas. Estúpidas, pero que pegan. Pero sí tengo ciertos invitados que son bien así como... Bien reservados. Es como que yo sea así, ¿qué tal está? Ok. Y todo bien, Jorge, bien, gracias. Entonces, tú dices, ah, no. Puta, qué hueva. Sufro. Sufro una hora. Sufrís una hora estar con un tipo así, y hay que cerrar esto ya. A veces solo 30 minutos, 40. Porque está con esa, ¿me entiendes? Es muy hermético. Ok. ¿Qué me imagino es que son más los entrevistados políticos que son así? Los políticos. Aunque me encanta porque los pones en jaque mate, ¿me entiendes? Y sudan, sudan, sudan. ¿Vos sabés detectarle la paja a un político? De inmediato. De inmediato. Tú lo hablas con él y ves sus gestos. Sus manos cruzadas. Leo mucho. Ok. Mucho, mucho. Manos cruzadas. Manos que truenan. Que le están haciendo así. Pierna aquí, pierna acá, vidaje de ojos. A la izquierda está pensando, la derecha está mintiendo. ¿Me entiendes? Ok. ¿Cuál, de todos los políticos que has entrevistado, a cuál le has creído menos, Sulavia? A Calix. ¿A Calix? Sí. Y qué complicado, ¿verdad? Es como, ¿no lo ves 100% honesto? Sí. Todos tenemos una mentira. Correcto. Bajo la manga, todos. Yo estoy aquí y de repente no se puede llegar tan lejos de forma limpia. Sí. Siempre tiendes a mentir, ¿me entiendes? Todos mentimos. Pero unos más que otros. Ese tema de las entrevistas políticas yo la hice. Y es un tema, uno, complicado. Y dos, los riesgos que tomas, pues. Porque, quieras o no, a veces tomas lados sin querer queriéndome, ¿me entiendes? Correcto. Y eso para mí es lo que yo siempre he dicho, que es lo delicado de hacer entrevistas políticas, porque uno no sabe a quién meten problemas por ese tipo de entrevistas. Ahora, ¿tu mejor entrevista? La mejor entrevista, como he hecho tantas, recuerda que desde 2012 trabajo en esto. No, 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 pero del podcast. Del podcast, del podcast. La de Jorge Calix. O sea, ¿es tu mejor entrevista? Sí, sí. Por las pagiñas que le tiró. Y por mis preguntas audaces, bien sólidas, bien duras. ¿Cuál fue la pregunta más dura que le hiciste? ¿Cuánto dinero tiene? Ah, no, nunca están a responder, porque te va a decir que no se caminan ajustados. Él respondió. ¿Ah, él respondió? Sí. Y también otra pregunta bien sólida es, ¿usted fue el niño consentido de Manuel Zelaya? ¿O usted lo ve a negra en el Partido Libre? Preguntas así, pero no, gran tipo. Buena entrevista. Ok. Y con el tema de cuando te decidiste meter al podcast, ¿por qué fue? ¿Ya no te estaba funcionando mucho? Porque yo sé que Facebook a veces mete apegos con el tema de la monetización de los videos. ¿O fue porque de verdad quería meterte a este rollo? No. Me estaba yendo muy bien en Facebook, pero el podcast es como un hobby, fíjate. No me genera ni un solo centavo. Sí, las cápsulas tienen cierta viralidad y Facebook te paga por eso. Pero el podcast es como, me siento en un mar, en el agua, es como un pez en el agua. Y me relajo. Además, tengo contacto, no te hubiera conocido, si no hubiera sido por el proyecto de podcast. Entonces, tenerte como amigo, para mí es una gran bendición. O sea, que esto también lo es como una cuestión de conectes. Conectes, aliados. Ok. Antes de eso, ¿analizaste el mercado de los podcasts? Si generaba dinero o no. No, no, no. A nivel de, ok, ya existe este, ya existe este, existe este, este. Fíjate que no. Es que yo soy más de trabajar como el burro, ¿me entiendes? Pa, 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 pa. Sí debo ser más astuto en analizar las competencias. Pero no, soy más de trabajar en lo mío. No me fijo qué hace Julano, a la izquierda o a la derecha. Trabajo en lo mío, mío. La verdad que no, sí te, cuando llegué a Tegos, empecé a conocerte en el proyecto tuyo. Ok. Porque estando aquí, sí comencé ya, pero ya había empezado mi proyecto. Comencé a estudiar a la gente que hacía podcast. Me gusta mucho tu podcast. Y ese me gusta mucho. Es que es entre lo informal y lo formal, ¿me entiendes? Y me gusta más este formato. Ok. ¿A vos te gusta mantenerte más en lo formal? Y lo informal. Esa mezcla. Los hijos de morazán no me gustan. ¿Por qué no te gustan los hijos de morazán? No sé, hay mucha. Mucho, mucha locura, ¿me entiendes? Y no se llega a un punto específico que pueda, que pueda ilustrarme, que yo pueda recibir algo. Ey, ey, me gustó esto, lo aprendí. Yo soy bien, me gusta educarme, ¿me entiendes? Me gusta ver algo para que me, me inyecte algo, ver algo para que me, me documente, me informe, que diga, ey, no sabía esto, no había visto la vida desde este punto. O qué rico lo que habló este julano. O qué bien lo que escuché aquí, ey, tienes razón, ¿me entiendes? Pero cuando tú tienes un podcast de que solo es jodera y jodera y jodera, de qué estilo otro, entonces, ¿a dónde me llevas con eso? Si vos estuvieras a uno de los hijos de Morazán, ¿a quién entrevistarías? No, no los conozco. ¿No los conoces? No. ¿Te gustaría entrevistarlos? Ah, sí, claro, por supuesto. Serían unos grandes invitados. ¿Y complicado también, no crees que es un poco complicado entrevistar a alguien que no conoces? Si me dan luz verde que vienen a mi podcast, entonces entrevisto su bibliografía y eso lo hago en un promedio de dos horas. Suficiente. Sí, te metes al rollo. Dos horas. Pero fíjate que a veces estudiar mucho al invitado no es tan bueno, porque luego te comienzas a preguntarle lo que todo el mundo ya le preguntó. Entonces, a veces me gustan más mis entrevistas que fluyen ahí en el acto. ¿Cómo tú no tienes ahorita un libreto? No, 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 yo no. A mí me gusta más así también. Tata y como que me gusta, soy un perfecto escuchador. Escucho y durante hablas como que me vas tirando pauta. Ah, por aquí va la línea, por aquí va. Y me gusta más por ahí. Ok. Veo que en tu contenido también vos te metes mucho al pedo de las relaciones, va. De hacerle preguntas, de infidelidad. A los invitados. ¿Te han sido infiel a vos? No, fíjate que nunca. Bueno, yo digo que nunca. ¡Pambe! Ya empezamos mintiendo así. Así nos vamos a llevar entonces. Mira, te diré algo. Digo, yo no he sido de muchas relaciones, fíjate. Yo he sido un tipo obstinado con el trabajo. Mi mujer es el trabajo. Ok. Yo soy adicto al trabajo. Soy obcecado. Yo te trabajo, hermano, desde las 6 de la mañana a las 11 de la noche todos los días. De lunes a domingo. ¿De qué trabajas todo? Yo paso pensando, hermano. Yo me gusta mucho el aislamiento. Entrevisté a alguien ayer y me dijo algo que me encantó. El éxito es solitario. A huevos. Y un Lamborghini me dijo, solo tiene dos asientos y un bus tiene 50. Y yo me considero un generoso. Y yo soy más de pensar. Yo puedo estar en una cama 8 horas, hermano, costado, solo analizando ideas. Viendo podcasts. ¿Viendo qué sacar de nuevo? Viendo gente. Viendo reel de otras personas. Guau, este voy a copiarlo. Me gusta. Lo voy a mejorar. Guau, qué buena línea esta. Horas, horas. Y escribiendo y leyendo libros. ¿Cuántas relaciones has tenido? Serias. Dos. Chonceros, interrumpimos este podcast porque resulta que el Xelince quiere comprar un vehículo y no nos había dicho. ¿Y quisiera saber por qué? No, es que tu movimiento nadie lo tiene que saber para que todo salga bien. ¿Ah, sí? Sí, así es. ¿Por eso ya vino a probar las habas? Sí, mire, el H6, aquí yo ni sé, demasiado botón para mí. Le quiero preguntar, ¿para qué un carro con techo panorámico? Porque, mire, aquí podemos enseñarle a la baby de que puede ver más allá de mí. Dios, mire, demasiado gente, chau. ¿Y por qué él quiere un carro que se estaciona solo? Uno nunca sabe. Prefiero que el carro me maneje a mí que me maneje yo. No, el parqueo autónomo es bastante, digo yo, para mí, porque no sé parquear todavía. ¿Y por qué un carro tan grande? Tan grande, porque aquí puedo meter a mis aleras, a los aleros que me dieron alón. ¿Y por qué un 4x4? 4x4, uno nunca sabe, el tierrero me va a meter. Es inalcanzable. Este hombre sabe. ¿Y sabe quién más sabe? Usted, si viene a probar los nuevos modelos de GWM, el Havel H6 y el Havel Yolio. Te esperamos en nuestra agencia de GWM. Y ganado has tenido, o sea, sexo casual. O sea, sos un hombre de pocas mujeres en la cama. Gracias, gracias, así me gusta. No, arrinconame. Fíjate que tengo un problema de exclusividad. Te lo diré claro. Para que mi pene se ponga directo, tiene que haber un vínculo afectivo. No soy de que cuando sea alguien aquí, hago una habitación ahorita en el clarion, subo y me la como. Mi pene no podría ponerse derecho. Aprenda, Chelío. Te lo juro. Aprenda usted, Chelío. Te lo juro, te lo juro. Usted es a costumbres raras que usted tiene, de fin de semana. Aprenda el varón, por favor. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Al inicio pensé que era un problema mío de precocidad. O un problema, ¿me entiendes? De mi naturaleza. Eso no tiene nada que ver con ser precoz. Precoz es otra cosa. Claro, pero en ese tiempo es que no. Precoz sí porque de repente me la miraba linda y todo. No, precocidad en el sexo. Correcto, yo sé que no duras a la hora de tener una relación sexual. Pero yo la miraba linda y todo y sentía de repente atracción física. Ok. Pero a la hora de estar en una cama me bajoneaba, hermano. O sea, que una... Y una chica linda. Nos has dejado mal muchas veces, entonces. Ah, demasiado, hermano. Demasiado. Y la chica, ¿pero por qué? No sé, carajo, discúlpame. Perdóname. O sea, ¿qué? Ok. Quiero saber, ¿qué le decís a una mujer cuando estás a punto de tener una relación sexual y tu minimi te traicionas? ¿Y vos cuál es la labia? ¿Cómo abordás? Mira, no le puedo decir aquí, no tengo ningún vínculo afectivo contigo. Eres muy linda y todo, pero no me gustas. La hiero. Entonces le puedo decir, mira, tengo muchas jornadas de estrés. La paña del estrés va. Y el estrés me está fastidiando, perdóname. Y no logro, ¿me entiendes? Discúlpame. Eso por ahí. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? No he sido mucho de este tipo de conducta, fíjate. Me pasó más en mi soltería que unas cuatro veces, creo. ¿Y has sido infiel? No, nunca. ¿Nunca? No. ¿Y has tenido la oportunidad? Por supuesto, hermano. Como todo hombre, tienes chances de pagarle mal a tu mujer, pero no. Fíjate que es que yo soy más adicto al trabajo. Soy enfocado total. No me gusta joder. Ahora, otra. ¿Cuántos años tienes? 31. 31. 22, majera. No, es que... Estoy con el estrés para cuando fui soltero. Ah, ok, ok. ¿Alguna vez has pagado una prepago? Nunca. Nunca. El hombre que paga por sexo está hecho mierda, hermano. Porque solo es cuestión de hablar. Enamorar a una chica, hermano. Tantas mujeres lindas en el mundo. Solo te las acercás. ¿Cómo vas a pagar por sexo? Mejor masturbate. Me da culpa. Sientas de culpable, porfa. No puedes pagar por sexo. No debe pasar eso. Eso es lo más asqueroso que puede existir. Si a vos te pagaran por tener sexo, ¿una mujer obviamente lo haría? No, no creo. Tendría que estar muy necesitado, ¿me entiendes? Ok. ¿Cuál es la... Cuando una mujer te conoce a vos, ¿qué es lo que identifica de vos? O sea, ¿qué es lo que dice que le atrae de vos? Poco agraciado de entrada, va. Este negro está feo. No, 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 pero es que eso ya está claro. Hablo... No, casaca, perro. No, hablo de la personalidad, ¿me entiendes? O sea, ¿qué le llama atención a las mujeres de vos? Gracias. ¿Cuál es tu sex appeal? Gracias. Mira, a las mujeres les gusta que el hombre sea dominante. Vos sos chiquito, pero picoso entonces. Dominante. Uno, a las mujeres les gusta que el hombre la gobierne. Les fascina. Venga. Sientes aquí, amor. Venga, sientes aquí. Les fascina. Listo, uno. Número dos, que el hombre resuelva. Usted... Financieramente que resuelva, hermano. Se paga por el amor. Todo el tiempo vas a pagar por amor. Uy, qué frase más potente. Se paga por el amor. Todo el tiempo, hermano. El hombre que diga que no paga por amor está loco. Porque tú estás en tu casa con una mujer, tú pagas la energía eléctrica, tú pagas el apartamento, tú pagas el agua, tú pagas la comida, pagas todo el día que dejas de pagar eso, esa mujer se va. Entonces pagas por amor. Siempre se paga por amor. ¿Alguna vez te han dejado por pobre? ¿Cómo no he sido de tanto mujer y armado? No, pero nunca carecí de estar soltero. Siempre tuve a alguien que me acompañara todo el tiempo. Quizás soy bien labioso y quizás a la mujer le gusta mucho el liderazgo. La mujer se derrite entre un hombre líder, hermano. Puede ser poco agraciado, pero si tiene liderazgo, ay, ese hombre tiene algo que no sé qué, liderazgo, imponencia. Es un tiburón, ¿me entiendes? Eso es todo. Estamos con un tiburoncín. Hola, que estamos, ok, vamos a ver. Ya que sos un hombre exclusivo, ¿qué consejo le das a esos hombres promiscuos que están viendo este podcast? ¿Algún tip para que resulte bien su situación en el amor? Ok. En primer lugar, que su cuerpo es un templo sagrado y que no puede allanarlo cualquier mujer. Que se dé a respetar. Que no sea tan sobrado, ¿me entiendes? De andar como un garrobo asustado buscando un agujero donde meterse. Dese a respetar. Si las mujeres mantienen un estatus de también manténgalo usted, el tipo de que no, gracias, no me interesas. ¿Me entiendes? Ese es en primer lugar. Y número dos, trabaja en sí mismo. Crees que en liderazgo y tenga dinero. Porque teniendo dinero se da el lujo de escoger y no de que lo escojan. ¿Entiendes? Ese es mi consejo, trabaja. Un hombre con billete, o sea, que puede elegir. Por supuesto. Un hombre sin chamba. Con la plata baila el mono y sin plata bailas como mono. Si tenés plata, hermano, tenés la opción de decir, no, usted no me interesa. Retírese, haga el segundo lado. Ella me gusta. Voy por ella. Y la conquistas. Ya. Con plata, con dinero. Porque a la mujer le gusta un tipo que resuelve, hermano. Es todo. Un tipo que la ayude. Porque la mujer busca seguridad. En un hombre. Mira cómo es la cosa. El hombre busca en una mujer chiches, inclinadas y pompas resaltadas. Y una cara bonita. Eso busca el hombre en una mujer. Y por eso se va. La mujer solo busca seguridad en un hombre. Porque la mujer tiene ese sentimiento de buscar la paternidad en el hombre. Entonces, para que tú le ofrezcas seguridad a una mujer, se ofrece con dinero. ¿Vos crees que ese dicho que muchas mujeres dicen que no son interesadas es mentira? Siempre hay interés. Por supuesto. Porque ellas están buscando seguridad. ¿Y cuál es la única forma que vos le puedes brindar seguridad a una mujer? ¿Cuándo te sentís más seguro en tu vida? Cuando tu cuenta bancaria tiene varios dígitos. ¿Cuándo te sentís inseguro en tu vida? Cuando andas con 10 pesos en la cuenta bancaria, hermano. Sí. Listo. Entonces, el dinero trae seguridad. La mujer, aunque diga que no es interesada, sí es interesada porque busca seguridad que tú le puedas dar y se paga con dinero. Mira, qué poeta. Tienes razón. Al fin y al cabo, hay razón en lo que decís. Y pagas por amor. ¿Has pagado por amor? Sí, ¿va? Sí, sí. Todos aquí son unos pagas por amor. Si lo ponés en ese contexto. Por supuesto. No, obviamente sí, porque yo muchas veces he dicho, he salido con personas y yo le he dicho, si yo no tuviera, yo estoy consciente que si yo fuera el Alan de hace 10, 15 años, yo no anduviera con las mujeres que han dado. Es por supuesto, no tienes nada que ofrecer. Y está bueno, pues, porque al final. Y no está mal, la mujer tiene que buscar seguridad. Correcto. Si yo fuera mujer, pasara todo el tiempo en el gimnasio ensanchando mis nalgas, mis chiches, mis piernas y buscar un tipo con dinero que me resuelva la vida. Yo no entiendo por qué hay mujeres lindas que se meten con un man fracasado. Yo no lo haría jamás. Y eso no está mal. La mujer tiene que buscar seguridad. Todo el tiempo tiene que buscar a alguien que resuelva su vida. ¿Tú harías eso si fueras mujer? Sí. Yo haría eso, hermano. Por supuesto que yo haría eso. ¿Cómo una mujer entrega su vida, hermano, su cuerpo, a un tipo que no tiene nada que ofrecerle, que le ande en una peseta? Dime eso. Ahora te hago este análisis. Tienes una mujer muy linda, pero sos un mecánico. Y estás engrasado reparando un carro. Tienes una mujer muy linda. Un día tú sales al baño, se aparca un aparado del año, se baja un médico, un tipo demasiado atractivo, creado por los mismos dioses, guapísimo, con su bata de médico. Y dice, buenas tardes, educado. Y la chica se acerca, se impresiona por la belleza y el aparado que está a la par del chico. Y dice la chica, ¿qué desea? Se encuentra Julanito. Ah, sí, él es mi esposo. Fíjese que está en el baño ahora. Ah, que quería que me resolviera un problema de mi auto. Pero dígale que voy a regresar más tarde. ¿Le puedo dar mi número? Dice la chica, para que lo llame. Perfecto. La chica le da el número al médico. El médico se va. Y el médico más tarde le escribe, qué linda es usted. ¿Con quién crees que se va a ir a esa chica si el tipo la persuade? Sí, con el. Con el médico, creado por los mismos dioses, dueño de una prado del año, con un sueldo de 80 mil pesos mensuales. Dejará al mecánico engrasado que no tiene carro. Sí. Eso pasará siempre. ¿Cuál es tu inseguridad como hombre? Todos los hombres tenemos inseguridades. ¿Cuál es la tuya? No sé, fíjate. Soy bien prepotente y bien ególatra. Soy la madre de la soberbia. No me considero inseguro. ¿No te consideras inseguro? ¿Seguro? O sea, no hay nada que vos digas, ok, esto lo quisiera tener o esto me pone inseguro. Físicamente hablando. ¿De lo que sea? No sé, de repente hubiese querido ser más alto, fíjate. Todos los hombres queremos ser altos. No sé por qué carajo me quedé con uno 67. ¿Cuánto mide tu novia, loco? Uno 68 también. Ok. Estamos bien. O sea, ¿estás parejo? Sí. Ok. Entonces, esa es tu inseguridad, la altura. No, no hay inseguridad que me preocupa, que diga Dios mío, yo soy chiquito. No eso, ¿me entiendes? Sino que hubiera sido más alto. Es todo. Si pudieras operarte algo, ¿qué te operarías? Las rodillas. Como Jefferson Cosio. Que puso en la rodilla y yo lo veo sufriendo de mambo. No. Esa cirugía no se hace, compa. Sí puedo operarme las rodillas. Tengo el recurso para hacerlo. No lo haría. ¿Qué cuesta operarse las rodillas? Eso no vale más de 50 mil dólares. Ok. Pero, no es una estupidez. No, estoy feliz. Messi, mira, lo que atora no es el bocado, es la azulica. Ok. Y la mejor sustancia está en los frascos más pequeños. Ok. ¿Me entiendes? Messi es chiquito y es una bestia. Joaquín el Chapo Guzmán es chiquito y una bestia. Puta, vamos de extremo a extremo. De la izquierda a la derecha. Una bestia, ¿me entiendes? Entonces, si tuvieras la posibilidad de operarte y ponerte el dedo a bordo, te lo pondrías. Me han preguntado, fíjate. Incluso me han ofrecido regalarme la prótesis. Mira, aparte que no puedo matar pulga ni piojo ni abotonarme la camisa. No me incomoda. Ok. Cuando perdiste el dedo gordo de tu mano izquierda, ¿va? Sí. Ok. ¿Te diste cuenta qué importante es el dedo gordo? Sí, claro. Enumérame 10 cosas que no puedes hacer ahora sin dedo gordo. 10 no, tal vez 3. No puedo matar un piojo ni una pulga. Ok. No me puedo abotonar la camisa, tengo que usar este otro dedo, ¿me entiendes? ¿Qué más? A veces no puedo agarrar algo así, ¿me entiendes? Con la mano izquierda porque me duele. Sufro como de toques eléctricos cuando me golpeo, entonces agarro así. Oh, ok, ok. Creo que eso es todo. Es todo. Sí. Es como si hubiese sido en la derecha y te lleva a la lado. Porque no puedes ni escribir, supongo. Es correcto, pero estás bien. Estoy check. Sí. Es la mano. Sí, la mano buena. La mano buena. Muy bien. Mira, loco, que de verdad soy bien curioso, ¿me entiendes? ¿Qué le dirías a esa gente que, bueno, vos lo has dicho, vos sos ególetra, sos narcisista. ¿Sabes qué es narcisista? Claro. Ok. Y lo aceptás libremente. Totalmente. ¿Qué le decís a la gente que te critica en redes sociales sobre esa? Porque esa personalidad, déjame decir que la transmitís. No es algo que no es un secreto, pues, ¿me entiendes? O sea, tú me ves y ves que soy narcisista de entrada. Yo la primera vez que te vi, te vi allá en... ¿En el mall? ¿A dónde fue vos? En la Ceiba. En Ceiba. En el podcast de Supremo, que yo acompañé de Supremo. Sí, recuerdo. Entonces, yo ahí me puse un poco tenso porque todo bien, bien, lo sentí, el ambiente ya empezado y mejor le dije a Chele, Chele, vámonos de acá, ¿eh? Porque no me sentí, no me sentí bien ahí, ¿me entiendes? Porque... La atmósfera. Ajá, pero es tu personalidad natural ser así, ¿me entiendes? Yo soy más tranqui, yo soy más dócil, yo soy más de... Tengo mi carácter, ¿verdad? Sí, sí. No, fíjate que soy buena onda, pero de entrada sí tengo así, pero me encanta ser así porque es como que te pongo un límite, ¿entiendes? No puedes irte a todas conmigo de entrada, entonces me gusta. El rostro, de repente, sí, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Qué le diría a esa gente, entonces? Ajá. Que gracias, porque son parte de una estrategia y los comentarios negativos me suman porque hacen que mi contenido se viralice. No hay mala publicidad, la publicidad es buena. Esta barba a mí no me gusta, mira. Sí, eso te iba a preguntar, el flow de la barba... Me la dejo porque genero mucha crítica, ¿me entiendes? Barba de sobaco, barba de cuca, ¿me entiendes? Ok. Pero... O sea, la dejas para generar... Para eso, para generar esa controversia. Me fascina, ¿me entiendes? Entonces, a mí me gusta que hablen cosas negativas de mí, me llena eso. Más bien me río leyendo comentarios negativos. En serio, o sea, a mí... Te lo juro, te lo juro. Es una... Yo creo que es un mal mío. A mí me encanta leer comentarios negativos sobre mí. ¿Te gusta leerlos? Sí. Yo me río, hermano. Aquel me regaña porque yo me pongo a contestarlos todos. Porque me gusta pelear, pues. No, pero no respondas. Yo me pongo a jugarme, no a pelear. Me pongo a jugarme. Eres un Dante Gebel. Dante Gebel también responde comentarios negativos. No, yo me la gozo. Y con mi hermano gozamos. Oye, cómo te dieron barba de cuca. Ay, no reímos, ¿me entiendes? Pero ahí, suma, suma. La mala publicidad no existe. Ok. ¿A dónde quieres llegar con ese podcast que tenés ahorita? Ya llegué a donde quería llegar. ¿A dónde? A conocerte, hermano. Más que suficiente para mí. Ya, mañana cierro el podcast. Ya no lo ocupo. Labioso, hay que tapar político, ¿verdad? No. Mi podcast quiero que sea internacional. Pero quiero entrevistar muchas figuras de peso. Mira, yo vi que entrevistaste a Héctor Elfader y Julio Voltio. Va que no sabías quién era Julio Voltio. ¿Cómo no? Sí. Sí, pero... Porque parecía que no sabías nada. ¿Dónde estabas hablando con Julio Voltio? Te diré algo importante. En esa entrevista estaba pactada con Héctor. Y estando en el punto, Héctor dijo, ¿qué se siente Julito aquí? Y tenía una entrevista de 15 minutos. Y a que Julio Voltio sea una eminencia en el género, el controversial ha sido Héctor Elfader. ¿Entiendes? Tú tienes 15 minutos ahora. Dar un ejemplo. Tú me tienes a mí aquí ahorita y tienes otro elemento. Pero tienes 15 minutos para abordar una entrevista. ¿Por quién te dirías? Si eres un ganador. Por el controversial, ¿verdad? Correcto. Aunque sea una eminencia que tengas al lado, pero sí es controversial. ¿Cómo sentiste a Héctor? Yo le veo un poco renuente a tu entrevista. Siento que no compaginó con tu energía. ¿Con tu vibra? Fíjate que sí. Se sintió. Se olfateó. Pero quizás por el tiempo. Héctor iba de salida y solo me dio 15 minutos por ese tiempo. Entonces quizás eso. Y no hay cosas que a mí me pueda estresar más que eso. Que te estén sacando carrera. Odio, detesto eso. Es como que ahorita el dueño de este local te diga, joder, le doy 50 minutos para que entreviste a Jorge porque viene alguien aquí a este local después. Entonces estás con esa presión. ¿Entiendes? Entonces cuando Héctor me dijo eso, la atmósfera se dañó. Sí, vos te friqueaste. De inmediato. Porque incluso viajaste hasta allá, hasta San Pedro Sula. ¿Te echaste el viaje de aquí a Tegu hasta San Pedro Sula o de Danlí, San Pedro? De Tegucigalpa, San Pedro. Tegucigalpa, San Pedro. Es como que yo venga aquí y te diga de entrada, no me preguntes nada sobre mi vida personal ni mujeres. Hablemos de otra cosa menos eso. ¿Qué hago con tu programa? Ok. Te lo daño, ¿verdad? Sí, me lo llevas a exprimir otro segmento. Sí. Pero con tiempo se hace. Sin tiempo te jodés en todo. Si eres un tipo audaz, lo haces. Pero al final decís, yo quería esta línea porque es la que a mí me gusta. ¿Me entiendes? No que me digas ahora que esto no, que esto no. Ok. ¿Vos tenés aspiraciones a cargos políticos? Me han dicho, fíjate, que de repente un día llegaré a ser un político. No, no, pero vos, hablo de vos. Te voy a dar un ejemplo. El suplente de Hiroshka era youtuber y él se hizo youtuber para hacerse político y lo hizo el desgraciado. De saludos para José Colindres. ¿Vos tenés esa misma aspiración? ¿Estás utilizando todas estas plataformas, todo este contenido, la fama para llegar a colocarte en un cargo político? Si no llego a ser presidente de este país, nada, hermano. Diputado, alcalde, jamás. Nunca. Porque no me interesa, ¿me entiendes? Se puede gobernar para hacer bien, para ayudar, para transformar. Si no es un cargo en el que tengas la autoridad para hacer cambios, no me interesa. Ahora no. Bueno, aunque el presidente tampoco puede hacer lo que quiera, porque tiene otros poderes, los poderes independientes, no puedes hacerlo. Pero tiene más autoridad, más autoridad para convencer a una bancada de su partido y luego que la bancada convenza a otro y tiene más autoridad para ingerir, ¿me entiendes? Pero políticamente, por dinero no, gana más gasto que un diputado. ¿O me equivoco? A veces. No siempre. ¿Cuánto crees que gana la presidenta de la República? No, creo que anda en 80, el salario. 98 mil pesos. 98 mil lempiras. Sí, tú facturas eso en tres marcas, hermano. Que no te oigan allá. No, este... ¿Ah? Sí, el peor es la planilla. Mira, son cuatro. Ok, ya para terminar este podcast, vamos con... Vos tenés preguntas incómodas, pues yo tengo las mías también. Vamos a hablar de lo peor a lo mejor, de influencers. Yo sé, vos tenés un recelo bien pedo, bien serio con HCH. No, fíjate. Porque cada vez que te dicen que por qué no entrevistas un talento de ellos, vos lo tomás bien. Siento que es bien personal. Uy, no, ni quiero Dios. No, 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 absoluto. ¿O te molesta que no te den entrevistas? No, tampoco. No, porque soy voluntario. Para mí Eduardo Maldonado es una eminencia. Ok. Para mí no hay sujeto más astuto y más inteligente en el asunto mediático que don Eduardo Maldonado, un campesino astuto, inteligente, un tipo profesional, pero a la vez sencillo, que ha sabido contratar la gente correcta para que lo lleven donde él ha querido llegar. Y es un tipo, es un halcón. Para mí Eduardo Maldonado es un tipo tan audaz, capaz de decir, esto no lo puedo hacer yo, pero sí sé a quién traer para que lo haga por mí y que me lleve donde yo quiero llevar. Eso es admirable, ¿me entiendes? Uno. Dos. Es el mejor canal de este país. No hay nada más. Entonces, no, fíjate que no, no. No. Ningún recelo, no. Ok. Dame un top 5 de peores influencers a tu criterio personal. Top 5. Es que cada... Tú me abriste los ojos cuando te hice esta pregunta y tienes mucha razón. Como que cada quien tiene su nicho, ¿me entiendes? Pero a mí va, a mi parecer. Urias no me gusta. Dicen muchas mamadas y muchas vulgaridades que no educan. Ok. La Lidia me hace reír, fíjate. ¿La negrita? Sí, no me gusta su contenido, pero me hace reír. Esa mujer, yo la miro tres minutos y me río a carcajadas. Es por su acento, su tono, no sé. Que no me gusta, ¿va? Ok. No sigo muchos influencers. No sigo muchos. Creo que solo esos dos. Y que te gusten, que vos decís, ok, estos me llegan por este, estos me llegan por este, estos me llegan por esto. Me gusta tu contenido, eso es bueno. Me gusta eso bien formal y a la vez informal. Es mi formato favorito. Me gusta Supremo, fíjate ahora, ahora me gusta. ¿Antes no te caía bien? Siempre he sido un amigo, pero antes era como, Supremo, mejora esto, por las mamadas haces. Pero últimamente está como educando y a la vez, o sea, como haciéndonos reír sin decir mucha grosería. Entonces me gusta, me gusta el trabajo que está haciendo Russell. Es bien ayudador. Hay un chico nuevo también, creo, por el lado de Russell, me lo recomendaron hace poco, no lo recuerdo bien. Vi un par de contenidos de él. Me gusta. Gears hace un trabajo muy bueno. Muy bien. El man se ha metido a pedo con hacerle la onda de regalar, regalar vainas. Sí. Encontró la fórmula. Me gusta, me gusta. Ayuda, ayuda a otros. Ok. ¿Trabajarías de nuevo para alguien en un medio? Jamás. Nunca. Ni compraría un canal. No me gusta mendigar, hermano. No me gusta andar buenas. Se encuentra el gerente. ¿Qué desea? Es que mire que le traigo una propuesta publicitaria, después me la acepta. Odio eso, hermano. A mí me gusta que me llamen y me escriban. ¿Cómo está? Quiero pautar con usted. Si es pautas locales. Pero las pautas locales no me gustan. Me gusta más trabajar directamente para Facebook y YouTube. Te va mejor. Sí, va mejor. Depende. Si te sabés vender bien, haces bastante billete. Mucho, mucho. Muy bien, muy bien. Pero bueno, terminamos este podcast, loco. La verdad, muy bien. Con el otro. ¡Sos cruel! ¡Sos cruel! Muy bien, dice, para que yo lo siga. Yo no sé qué hacer y yo solo levanto este. No, muy bien. Gracias por la entrevista. Y, bueno, la gente que quiere seguir los podcasts, el episodio completo, ¿dónde lo compartís? Fíjate que el episodio completo está en YouTube, punto joven. Punto joven. Punto joven en YouTube. Ok. Y en TikTok... Las cápsulas virales. Lo tirás en tu perfil personal. Sí, las cápsulas virales, los clics y en Facebook también. Jornalismo Medina Medina y punto joven en TikTok. Muy bien. Ahí está. Para toda la marimba que quería saber un poco de este varón, le hace falta un pulgar. Y debo decir que... ¡Es lo que destaca! Debo decir que en vez de ser una persona completa, este es incompleto. Totalmente. Pero no por el dedo, me falta un tornillo. Pero no por el dedo. Me falta un tornillo. No, dale, pues buena onda, loco. Y hay unos videos. Hasta la próxima, chiquis. Algo que decirle a la marimba del choucero, a tu fanaticada también. Que se vengan para donde mí también. Síganme, búsquenme ahí. Toda la gente de Gazoo, del choucero, vénganse para punto joven. Ahí los recibo. A huevo. Chiquis, esto fue todo por hoy. ¡I know, vidrios! ¡Hasta la próxima! Gracias a nuestros patrocinadores. Gracias a Círculo K, que por cierto, hay unos hot dogs riquísimos. ¿A vos te gusta el hot dog? Sí, hermano. Pero esa parte del perro no me gusta. No. ¡I know, vidrios! ¡I know, vidrios! ¡Hasta la próxima! Gracias a nuestros amigos del Clarion también, que se lucen cada vez que nos apartan un salón para grabar. Aquí estamos al máximo. El gimnasio, por cierto, inauguró un nuevo gimnasio. Buenísimo también. Hoy nos estuvo coachando nada más y nada menos que Albert Ellis, que se encuentra aquí en el hotel. Cuídense, hay unos vidrios. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!